¿Cómo están amigos? De nueva cuenta con el gusto de saludarles gracias por estar con nosotros en este video aquí en Fútbol con Cerebro para platicar por supuesto de la actividad se acerca ya el momento en el que Chivas saldrá a la cancha del estadio Cuauhtémoc a disputar su pase para la ronda de cuartos de final su boleto a jugárselo en noventa minutos toda la actividad en un torneo se juega en noventa minutos y un poquito más si es que es necesario llegar a la tanda de los penales vamos a platicar en este video sobre Alexis Vega quien reconoció que jugó infiltrado ante el cuadro de Mazatlán y aún así le dio para dar una asistencia a Ángel Saldívar en el encuentro ante el cuadro de Morado de hace un par de semanas en el cierre del torneo regular Alexis Vega hablando también sobre sus posibilidades para jugar en el compromiso ante el conjunto de la franja ante los dirigidos por Nicolás Larcamón está o no al 100 Alexis Vega para estar de arranque de eso vamos a hablar amigos bienvenidos y agradecerles por supuesto los comentarios todos sus comentarios son bienvenidos agradecer por supuesto también sus likes que compartan este material para nosotros es muy importante que compartan este contenido que se suscriban a este canal y ya estando suscritos activen la notificación haciendo clic en la campanita bienvenidos esto es fútbol con cerebro gracias por estar con nosotros vamos a ver Alexis Vega está o no para estar de arranque en el partido de este sábado por la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc el futbolista de la capital del país habló en entrevista con Marca Claro por MBS Radio y habló sobre sus posibilidades de estar desde el arranque en este encuentro si así lo requiere Marcelo Michel escuchemos lo que dijo el delantero del cuadro rojiblanco de cara a este importante compromiso donde Chivas se juega todo por el todo en 90 minutos en la casa de la Franja. Ahorita me encuentro bien ya entrenando al parejo con el equipo sin alguna molestia entrenamientos atrás por ahí estaba un poco resentido porque no estaba al 100% jugué contra Mazatlán infiltrado y eso ocasionó que que tuviera mucho líquido en el tobillo que me molestara en algunos entrenamientos y por eso fue la la razón por la cual abandoné varios entrenamientos así que ahorita gracias a Dios a la rehabilitación que me han que me ha brindado he mejorado muchísimo y estoy listo para jugar el sábado claro si así lo requiere el el míster así así estoy yo dispuesto habló también Alexis Vega en esta misma conversación sobre la serie de de altibajos que tuvo el equipo y también el individual cómo fue este certamen donde Guadalajara ya hablábamos que se va a jugar el todo por el todo en en un partido nada más lo que en 17 jornadas no les alcanzó para realizar ahora tratarán de enmendarlo en este encuentro ante Puebla y de esta forma lograr su boleto a la ronda de cuartos de final ya establecidos en la fase final bueno ya desde el hecho de que hayan clasificado ya es fase final escuchemos seguimos escuchando los conceptos de Alexis Vega el jugador de las chivas si sabemos que tuvimos un torneo de muchos altibajos en el cual dejamos ir puntos muy muy puntuales pero bueno el equipo ya se olvidó de esto se olvidó del torneo sabemos que ahora tenemos un rival muy complejo que va a estar en su casa así que estamos conscientes de que de que ganando nos ponemos en en la fiesta grande también estamos tranquilos porque sabemos que eso ya no es una presión para nosotros vamos a sacar el resultado para podernos meter a a la liguilla y todos sabemos que en la liguilla eso es el torneo así que trataremos de darnos con nosotros versión el primero del partido del sábado y porque realmente si ganamos en la liguilla. Alexis Vega también tuvo momentos complejos en lo individual muchas veces en este espacio y en otros diferentes hablamos de que Alexis Vega no estaba teniendo las herramientas necesarias para mostrar a Rinchivas lo que había mostrado en los Juegos Olímpicos y para ello tenía mucho que ver la gestión de Víctor Manuel Bucetich sobre ese tema también habló prefirió mantener cierta cautela Alexis Vega a la hora de comparar lo que ha sido el trabajo de Marcelo Michel con lo que en su momento vivieron los futbolistas de la mano de Víctor Manuel Bucetich sigamos escuchando a Alexis Vega. Sí, si nos podemos a comparar sería una tontería, sería una falta de respeto para para los dos técnicos, estamos ahora con 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 Leaño, el equipo lo veo bien, estamos trabajando muy bien para para revertir la situación, como te digo, y y les y les repito, yo creo que lo que se hizo en el torneo, ya le dimos vuelta a la página, ahora estamos enfocados, como ustedes nos lo dijeron, nos jugamos todo lo de las 17 jornadas en 90 minutos, y bueno, estamos listos para enfrentar a Puebla, sabemos que va a estar complicado, pero pero bueno, si hacemos lo que mejor hacemos adentro de la cancha, seguro vamos a sacar los tres puntos y y poder disfrutar una liguilla. Esas fueron las palabras del futbolista del cuadro tapatío de cara a este compromiso, va de titular o no, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas que vaya a colocarlo Marcelo en su esquema titular, porque va cuando estuvo en 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 óptimas condiciones, no lo utilizaba de arranque, sí como un revulsivo para la parte complementaria, tengo la impresión de que va a ser suplente a falta del último entrenamiento de este viernes de cara al compromiso ante Puebla, tengo dudas de que vaya a ser titular, sobre todo porque ha mostrado un esquema en el cual Guadalajara ha presentado en el ataque con César Huerta, ha jugado con Brizuela, y ha jugado con Antuna, o inclusive variando estos elementos, el propio Canelo Angulo por este lado, en fin, ha utilizado varias fórmulas. Si Alexis pudiera adaptarse a un esquema, una parte del esquema de Chivas en lo que presenta en ese cuatro tres tres, sería jugando aquí, y lo platicábamos en el video anterior, que aquí se los dejamos sobre el análisis de Marcelo Michel, sobre por qué juega con este modelo de juego, y su propuesta futbolística. Veremos si determina ponerlo desde el arranque, insisto, todo parece indicar que iría como suplente, sobre todo porque viene saliendo de este de este momento complicado del cual ya lo escuchábamos. Veremos, será el propio cuerpo técnico, el que tenga la última palabra, el que determine si va o no este importante jugador desde el inicio para enfrentar al conjunto de la franja. Como siempre amigos, darles las gracias a todos por estar presentes, por estar acompañándonos aquí en Fútbol con Cerebro, por estar al día con los videos que tenemos para ustedes, gracias por comentarlos, gracias por compartirlos, gracias por suscribirse, y y por estar al pendiente de todos los videos y publicaciones que tenemos aquí en Fútbol con Cerebro, gracias también por sus suscripciones, y por activar las notificaciones que les informan de inmediato cuando tenemos un video aquí en este canal. Gracias, pásenla bien amigos, sigan al pendiente, tenemos más para ustedes, saludos. Chau! 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 Chau!